Sopla la tormenta y yo, un barco de papel A punto de náufragar, entre las olas del mar Sumergido en la ansiedad, mi voz cansada ya De lo profundo del mar, digo con seguridad Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de milagro Soberano y fiel en mi vida, el Rey y el Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor, sea tu voluntad ¡Bien! 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 ¡Bien!